¡Suscríbete al canal! 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 ha entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos y bueno que golazo el que hemos dado llevamos 1 a 0 gracias a Tracto y a la asistencia de Vinicius Junior que fue fenomenal ya esos pases ya nuestro equipo adversario tiene nuestra pelota y es algo que no podemos dejar que se acerque a la cancha porque sería catastrófico que nos igualaran de esa forma madre mía que golpe que vergüenza ajena que me ha dado y bueno después de semejante vergüenza ajena que golpe tan miserable que han dado vamos con Ortiz Ortiz se la pasa a Prato Prato eres el orgullo del momento del equipo porque llevar un gol adelantado es una buena ventaja ya que nos ayuda bastante para poder ganar y Exposito manda su ataque su golpetazo feroz que ha dado algo fuera de de direccional pero si no se hubiera metido el arquero sin duda habíamos metido gol Exposito la has tirado de buena manera mi amigo mío aquí el equipo adversario va a tirar el balón parece que lo está analizando y hace wow me imaginaba que lo iba a hacer un tiro explosivo pero no decidió echarla a su compañero cerca vamos al ataque mis amigos míos porque esto apenas comienza estamos en el primer tiempo se la pasa a Prato Prato que ha hecho el primer gol y se la deja quitar de una forma garrafal bueno vamos a recuperar esa pelota porque sí que nos hace falta otro golcito más para poder respirar ya que Prato tiene el balón ahora y se lo pasa a Pérez Pérez es un buen tirador y tenemos y tenemos un un nuevo gol para el equipo Pérez que lo has tirado hermosamente a belleza como que lo has tirado dentro del área ha sido hermoso ese gol que potencia de tiro que han dado ha sido bellamente aunque haya sido dentro del área se parece a una belleza divina que vamos a recordarlo Pérez Prato y Pérez dos goles en este partido y no me lo creo que belleza de gol que ha dado que belleza de gol un orgullo para el equipo y es que va subiendo de puntos de una forma muy buena para que podamos venderlo en la siguiente temporada muy bien empieza esto Vinicius atacando se están acercando al área y esto es preocupante vamos la guarda la guarda que es un buen defensa para el equipo por el momento Esposito tiene el balón se acerca rápidamente no corre mucho como lo esperábamos pero ayuda bastante para un golazo que se ha perdido de qué forma aunque yo creo que iba a ser jugada adelantada ya que no estaban los defensores en la línea correspondiente muy bien Prato tiene el balón ahora y la ha perdido de qué forma vamos Varag Varag trata de atacar y no la coge nuestro equipo adversario se acerca fácilmente fácilmente a nuestro campo el cual Vinicius ha recuperado el balón pero parece que fue falta no me lo creo muy bien aquí se acercaron al área y vamos con Esposito que tiene el balón en estos momentos se lo pasa a Vinicius y este nos ha marcado la entrada del cual pero pero a dónde lo mandas por favor en la mitad de la cancha no tiene la fuerza necesaria que lo que pasa mi amigo bueno esto parece que fue una falta de Teika del equipo adversario me parece me parece pero vamos a ver con la cámara hacia atrás ah es que la falta fue fuera de campo muy bien la guarda se alista para disparar y la pasa al arquero al arquero con una estrategia para abrir campo y Van Deer se la pasa a Prato Prato tiene el balón y le hicieron una falta le hicieron una falta sí exactamente fue una falta que le han hecho vamos a ver si Ortiz puede tirar el balón vamos a ver si podemos hacer esa parte muy muy pero que muy importante para nuestro equipo aunque está fuera del área ese tiro fue triste triste mi amigo triste Ortiz así no se hace así no jugamos ¿qué pasa Ortiz? no te estás ganando los elogios de este día y el arquero tira de una forma negativa el cual va a pasar para Vinicius y nuestro adversario le quita el balón pero Pérez Pérez se reivindica ¿qué es esto? mi hermana ¿dónde estás jugando? muy bien Barak Barak tiene el balón vamos Barak sé que tú puedes dale un buen pase a Pérez y Pérez le da un buen pase a Espósito ahí están jugando de una forma de una forma encadenada subiendo en tres entre en tres cadenas pero pierden 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 esa jugadita que estaba pero de ataque bueno el equipo adversario tiene el balón ahora y Vinicius decide tirarlo a la porra y ese ladrón decide tirarlo a donde no hay nadie para atajar absolutamente nadie Vinicius la recupera y vuelve en la bota pero estamos jugando muy mal ¿qué es lo que pasa equipo? ¿qué pasa equipo? ¿qué nos está pasando? muy bien tratan de atajar y nuestro equipo adversario pero con un tiro explosivo en la banda para el otro lado y hace que el equipo adversario pierda un poco la ventaja muy bien el equipo adversario está tratando de luchar contra nosotros parece que están tratando de pensar lógicamente la siguiente jugada y se están acercando tirándola un poco mal Iván Cur se la pasa Esposito y Esposito tiene ahora el balón se la pasa Prato Prato el primer jugador que ha tirado el balón parece que la estaba tirando Marín Pérez es tu oportunidad y el arquero no está ay una burna basta estabas solo Pérez estabas solo y tuviste la grandísima idea de tirarlo a donde estaba el arquero con tantas posibilidades que tenías decidiste tirarle al arquero bueno aquí tenemos otra oportunidad de gol otra oportunidad de gol y esto fue aquí que ha pasado que ha pasado bueno se terminó el primer partido no tuvimos la ventaja de echar un gol de cabezazo pero vamos a ver si en el segundo tiempo podemos ganar esta partida porque bueno llevamos dos de ventaja y eso nos da algo de respiro lo que no teníamos al comienzo teniendo dos goles eso si es algo ventajoso y vamos a pensar un poco en la defensa más en la defensa y menos en el ataque ya que con dos goles podemos reservarnos a tener un mejor descanso para poder aprovechar la defensa pero sin olvidarnos un poco de lo que es el ataque ya que sin el ataque pues nos quedaríamos en solo dos goles y pues esa tampoco es la idea es un equipo no muy fuerte pero se nota que cuando le dejamos el balón nos manda a sembrar aquello chicos entonces vamos a enfocarnos más en lo que es la defensa ese va a ser nuestro objetivo y empieza el partido de que manera con Esposito en el balón se lo pasa a Ortiz Ortiz piénsala bien Ortiz se la pasa a Pérez Pérez se la pasa la guardia la guardia como es uno de defensa tiene que estar pensando en la multitud que aparece de ataque lo cual no es ventajoso pero vamos subiendo ya estamos en el campo adversario un buen pase ayudaría bastante pero Pérez estuvo aquí que retrasarse de que forma Banduk Bandik perdón Bandik se la pasa Esposito Esposito nuevamente hace el ataque a Prato Prato pasa para Barak Barak mira y mete su tocaso de gol de golpe del balón fuera del área fue un bonito gol fue bien pensado pero el arquero lo pensó más rápido y eso no le salió mucho bueno el equipo adversario tiene el balón y esto es preocupante porque se están acercando a lo que pensaríamos a una probabilidad de gol que pases tan bonitos triste decirlo pero la verdad es esa lo cual se van acercando ya están en nuestra área y esto no se lo deja pasar Ortiz Ortiz se la pasa la guardia la guardia tiene el balón se lo pasa a Barak Barak mira la posibilidad de pasarse la Pérez Persio en este momento tiene el balón y Divinicio Junior tiene el balón el cual es un buen jugador pasándole el balón pero esto es fuera del área claro que si era fuera del área es algo totalmente fuera del área hasta yo me di cuenta bueno hay cambio del equipo adversario hay cambios y esto significa mente fresca cuerpo fresco energía nueva para el partido del equipo adversario vamos a ver Ortiz recupera el balón vamos a ver como es que la piensas mi amigo mío se la pasa Prato Prato es tu oportunidad manda una explosión de tiro y el arquero parece que se la está tapando todas todas este hijo de madre del equipo adversario nos está tapando todos los balones y eso va a ser que nos preocupemos aún más porque la verdad se está poniendo esto duro tenemos tiro de esquina pensándola bien aquí en tirar porque la cosa se puso algo cruda por acá es difícil pensar muy bien la atajada en la cual va a dar porque esto se la tira y el arquero nuevamente lo ataja la verdad es un buen arquero es un muy muy buen arquero no me pensaba siquiera que debiera atajar tantos goles tan precisos que se han plantado en el partido y el equipo contrario tiene el balón bueno que lo han perdido el partido que se acabe y ya que nos estamos acercando a la zona de nuestros adversarios y bueno estamos cometiendo error tras error con esa salida de bandera del cual no nos podemos condenar así semejantes goles de los cuales salen tan buenos vamos Vinicius viene este y tira su tajada Viker vamos que si se puede Ortiz que tiene el balón y otro tazo que le ha dado este arquero definitivamente es muy bueno pero bueno sí que la atajaste bueno tenemos saque de lateral el cual nos favorece pero no fue nada efectivo porque nuestros adversarios ya la estaban pensando mucho antes que inteligentes muy bien que la hemos atajado Ortiz ahora tiene el balón y y y ay casi que la metemos pues el otro ya iba metiéndose que que si subí no mejor dicho no hay comentario para eso este arquero para mí es el arquero del partido ha atajado unas que la verdad ni yo me lo creo pero bueno dispara ya que no vamos a durar toda la tarde del partido aquí esperando que te dé por disparar el balón mi amigo mío el equipo alversario tiene el balón se están acercando a la zona de nosotros no hay nadie para atajarlo parece que está de una forma que pasea el balón de un lado a otro pero gracias a Vinicius Junior pudimos hacer eso un rato se lo pasa Suárez Suárez es su oportunidad no la puedes sacar y esto es gol muy bien que la hemos tenido pero de maravilla Pérez creo que creo que Pérez ya había metido gol me parece me parece pero que golazo tan bonito es era nuestra oportunidad dentro del área que belleza de gol veamos otra vez ese gol muy hermoso con un poco de desviado pero la verdad ya vamos 3 a 0 y esto apenas parece que vemos que se va a poner aún mejor con 3 goles de ventaja ya podemos respirar un poco más poner la defensa y activar nuestro ataque a ver si podemos meter un golpe más un golpe o un golazo más falta también a no Pérez solo ha metido un gol muy bien nuestro equipo adversario y Barak la ha defendido de qué forma parece una muralla a todo terreno Prato ha perdido el balón el balón le ha ganado y el arquero ha tomado ese balón de qué forma bueno hemos perdido nuevamente el balón qué pasa qué pasa chico se lo pasa Pérez Pérez piénsala bien Vinicio Junior que hace unas asistencias excelentes y hemos perdido nuevamente el balón no podemos dejar que ni metan gol con 3 de ventaja sería fantástico poder llegar a 0 a nuestros adversarios pero bueno estamos haciendo unos pases que parece que nos hemos dormido algunos jugadores están totalmente cansados y eso afecta a la táctica del equipo porque a un jugador cansado no se le beneficia nada estar defendiendo el balón se han acercado bastante mira ese pase que han dado yo no sé pero este jugador puntería no tiene definitivamente puntería de nada se va Vinicio Junior lo has hecho de maravilla chico mío has jugado de qué forma el cual es una gratitud inmensa vamos que si le has dado una buena puntería a mi arquero mío bueno se le ha pasado a Barak Barak vamos que esta parece una oportunidad de gol y Prato tiene el balón es uno de los primeros que ha metido gol y vamos a ver si este es el segundo del partido y claro que sí aquí tiene su golazo mis amigos míos Prato con un golpe de bandera le ha dado pero qué bonito que le han dado unas felicitaciones porque Prato ya va con su segundo gol fue el primero que metió gol y esto se pone aún más sorprendente solito en el área dentro del área le mete un golazo a este arquero que le ha atajado bastante ha atajado muchísimos goles y este gol tan preciso y lleno de potencia que le ha dado en toda la esquina ha sido de maravilla la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar Tom Delaney esto parece que se puso aún más bueno y podemos empezar a relajarnos un poquito porque ya podemos ver que el partido lo tenemos asegurado muy bien Prato nuevamente se lo pasa a Fid Fid vamos a ver si haces un buen pase y que es esto Prato así no tiramos el balón que es que acaso ahora ya no tienes fuerza bueno tenemos que ser considerados porque hoy tenemos algunos jugadores cansados realmente están cansados este partido ha dado mucha resistencia mucha fuerza y eso hace que el equipo se agote aún más rápido y se lo pasan a Prato y Prato esto es tuyo mi amigo pero el arquero lo ha atajado de qué forma mira cómo lo tiran en toda la esquina del arco y el arquero con la punta de los dedos la ha sacado de qué forma este arquero definitivamente se merece la corona de tantos goles que ha sacado del área para defender ese arco vamos nuevamente mirando a qué punto vamos a poder tirar para poder sacar la mejor forma y poder a ver si metemos un buen cabezazo y bueno dónde están los jugadores esto se puso feo pero bueno y se ha hecho fuera de banda bien señalada la falta por el árbitro se ha hecho una falta que el arquero adversario va a tirar vamos a ver qué tiro va a hacer porque si la tira cerca a la ha tirado cerca tenemos probabilidades y mis amigos míos esto parece esto parece lo que es lo que debe ser hemos ganado el partido mucho llanto para el equipo adversario y hemos ganado un buen partido 3 a 0 lo cual nos beneficia y nos sube en la tabla de posiciones y nos hace ver un poco mejor para las clasificaciones y poder vender en la temporada a algunos jugadores que sí que nos hacía falta qué bueno la verdad que sí a Prato Pérez ya había metido ya había metido ya había metido yo no sé por qué no lo habían registrado pero bueno mis amores ya hemos terminado nuestro primer partido de esta temporada ah bueno no era el primer partido era como el segundo porque ya habíamos hecho algunos partidos más pero era el que hemos ganado muy bueno que todo y gracias gracias por ser parte de Tato Gamer 360 chau chau shau Gracias.